El arte se comparte, lucharon esas palabras de arte más o menos de cualquiera Un deba, un deba para mis chicas, no me presto para el secuestro, así se llama 1, 2, 3, 1, 2, 3, ey, 1, 2, 3, ah, 1, 2, 3, ey, y como dice Oh, ah, oh, ah, no me dejo secuestrar, oh, oh, ah Ni copias, ni además, no me vendrás a pulsear Con seis vasos ya verás que a tu casa no regresa la jamás Oh, ah, no me dejo secuestrar, oh, oh, ah, ni con pepas, ah Veo en sus miradas lascivas, nocivas, por si las precavidas estoy Instrucción presente, siempre analizo tu desticio, si el crítico me quito Una, tres y seis botellas, que fea es tu mierda De seducirme, me pongo firme, me das asco, una más Pa' tu fracaso, ridículo, fetiche, majeate en el fiche Chica distinta, sin pintar, no la pinta, sin medias tintas, así te la pinto Si me ves haciéndola, con la cintola, las rocas, en la rock, con el rock y la nueva cola Mírete con el vaso, payaso, escaso, son tus pensamientos perversos Perfume alcohólico, libre como el viento Chupo en silencio, si quiero te miento, no me presto pa'l secuestro Mi padre, mi maestro, la sacan mis ancestros Mujer, aprende a decir no ¿Dónde está el condomso, huevón? Por favor, pasa el cintascoche, el electroshock Oh, oh, no te prestes, por favor Sé un ama de casa Pero con Z, pero con qué Pero con Z, pero con qué Pero con Z, ama de casa Con Z, revienta Oh, ah, no me dejo secuestrar Oh, oh, ah, ni copepas, ni animas No me vengas a pulsear con seis vasos Ya verás, ya a tu casa No regresarás jamás Hey, oh, ah, no me dejo secuestrar Oh, oh, ah, ni copepas, ni animas No me vengas a pulsear con seis vasos Ya verás, que a tu casa No regresarás jamás, jamás, jamás Oh, ah, no regresarás jamás Oh, ah, no regresarás jamás Jamás, jamás Oh, ah, no regresarás jamás Oh, ah, no regresarás jamás El Sori ahí con la melodía, ¿sí o no? ¡Negro que en la que estés!